Las fuertes lluvias han provocado inundaciones en diferentes puntos del oriente de El Salvador. Un equipo de la prensa gráfica realizó un recorrido por la comunidad Las Brisas Nº 3 del Cantón El Papalón, del distrito de San Miguel, municipio de San Miguel Centro, donde aproximadamente 40 viviendas se vieron afectadas por la acumulación de agua en el sector. Como el bypass pasa en estas comunidades y en la parte de atrás de Las Brisas Nº 3 hay un levantamiento de tierra, entonces eso hace que el agua se detenga y no tenga lugar para correr para otro lugar, entonces queda estancada y hasta el momento no se ha requerido una ayuda de parte de las entidades. Durante el recorrido, también se constató que el río Grande de San Miguel, en horas de la tarde, no había alcanzado niveles de desbordamiento en las inmediaciones del puente Luis de Moscoso. Por otra parte, la organización Milpa reportó este jueves que los habitantes de los caceríos El Carrizal y Agua Fría, ubicados en el Cantón El Zapote del distrito de Jucuarán, en Usulután Norte, quedaron incomunicados por las inundaciones en la carretera, tras las lluvias que se intensificaron este día en el territorio salvadoreño. Con imágenes e información de Emanuel Boquín, este es un informe para la prensagrafica.com